Tu labio de atardecer cae lento sobre mí Como flor de agua arribai desde la copa a la raíz En tu abrazo no hay dolor, complementas ni existir Cuando es verdadero amor no queda nada por decir Y por ti lo grito, todo sin esperar No conozco otro modo amar y ser de ganas Te cuidaré siempre y hasta el final, hasta el final Donde vayas contigo voy a estar